¿Qué me pasó? Solo volteé a mirar Tus ojos nada más Quedé impotado con tu forma de mirar Quedé hechizado con tanta sensualidad Al verte caminar ¿Quién quiere la texana? ¿Quién quiere la texana? Esta texana va a ser rifada Entre los que le atinen a las 5 imágenes Que le pusimos en el canal de YouTube El próximo lunes Lunes 3 de agosto El lunes 3 de agosto se va la texana Sigan participando Esperamos muchos participantes Lunes 3 de agosto La texana es de ustedes Casi muero cuando te acercas Me enamoraste con tan solo sonreír Gracias a ti Conocí lo bello del amor El existente Todo mi mundo caminó Y hoy voy a ser feliz Hoy quiero ser feliz Contigo Y sentirte mía una vez Y sentirme tuyo Yo también Y sentir la fuerza del amor Que nos une a los dos Sin ningún temor Y sentirte mía una vez Y sentirme tuyo Yo también Y sentir la fuerza del amor Y sentirme tuyo Y sentirme tuyo Y sentirme tuyo Y sentirme tuyo